Pues yo dije esta mañana y repito que está parecido el del senador Uribe a Donald Trump, saltando ventajas políticas de temas muy sensibles para la opción pública. Oponerse a la actual negociación de paz, en mi criterio, es una equivocación, pero saltar ventajas de esa oposición que es lo que está haciendo el senador Uribe es todavía peor. Están haciendo política con la corriente a favor, están oponiéndose a las dos cosas más impopulares que hay hoy en el país, que son la guerrilla y el presidente Santos, y entonces van en coche ahí haciendo política y oponiéndose a dos cosas impopulares, pero esta es la posibilidad de una paz, es una cosa muy importante para convertirla en un instrumento de acción política.